En el Ministerio de Agricultura y Ganadería ya presentaron la propuesta para ayudar a los productores de los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires y Cotobrus. Roger Montero, director regional del MAC, dijo que están pendientes de la aprobación de la Comisión Nacional de Emergencias. El funcionario explicó que en esos tres cantones fueron incluidos posteriormente al decreto de emergencia. Entonces tuvimos algunas limitaciones para confeccionar el plan de inversión debido a que no se hizo en el momento de la emergencia, no se hizo una valoración de pérdida finca por finca porque no estaban en el decreto. Por lo tanto tuvimos que recurrir a otras metodologías de cálculo. Eso nos ocupó bastante tiempo. Pero en este momento, para decirles que ya se elaboró el documento que está en el despacho del ministro, está siendo analizado también ya por la Comisión Nacional de Emergencias. Y ahí sí estamos, digamos, en ese momento. Aún no hemos recibido por parte de la Comisión Nacional de Emergencias su criterio sobre el plan de inversión de esos tres cantones, pero ya fue presentado. De ahí que a diferencia de OSA, Corredores y Golfito, cantones que pronto recibirán la ayuda, pues ya se aprobaron los recursos. Importante de que en las próximas semanas estaríamos ya recibiendo información de la Comisión Nacional de Emergencias sobre el plan de inversión de esos tres cantones. Por lo tanto, no podríamos en este momento adelantar un monto porque esto depende del acuerdo que tome la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias. En el caso de los tres cantones del sur, logramos que se financiara el 100% de lo que se presentó como plan de inversión. En el caso de estos tres cantones, Buenos Aires, Cotobrus y Pérez Celedón, aún no tenemos el criterio de la Comisión de Emergencias. Hasta que lo tengamos, podríamos decir cuánto sería el monto aprobado. Café, granos básicos y mora. Productos donde se registraron mayores pérdidas. Básicamente en esos cantones, lo más fuerte, la afectación más fuerte fue en café y en granos básicos, sobre todo en frijol. Luego hay algunas afectaciones ya más pequeñas, mucho más focalizadas. En algunos casos, un poquito en ganadería, en Cotobrus, un poquito de hortalizas en la parte alta de Buenos Aires, un poquito de mora en la parte alta de Pérez Celedón. Pero ya son, digamos, afectaciones más pequeñas. Pero sí, sobre todo, lo más fuerte fue frijol y café. El huracán Otto afectó mucho al país en noviembre del año anterior.